Y hubo una propuesta que es la que vamos a compartir en este momento que tuvo un consenso inmediato, que era juntar dos representantes en América Latina de una continuidad de lucha coherente en la perspectiva de una educación liberadora y en una perspectiva de una América Latina con proyecto liberador. Y en una propuesta de una América Latina integrada que mira la educación en la perspectiva que a su vez la vincula con el conjunto de las políticas públicas. Y esas dos personas, no es tan difícil identificarlas sin desconocer centenares y miles de trabajadoras y trabajadores del campo de la educación y de las políticas públicas a favor de la infancia. Pero los nombres de Adriana Puiglós, que la recibimos en su nombre como corresponde. Nos resulta muy familiar y de tanta cercanía podemos hasta perder dimensión de lo que representa más allá de nuestros propios límites en la República Argentina. Y recorriendo los mismos caminos sin necesidad de encontrarse previamente, tal vez con la fortuna personal de un conocimiento que es anterior a lo que hoy estamos conmemorando, con un conocimiento que remite a la etapa de discusión en la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño, post dictadura en la Argentina y todavía con varias dictaduras en países de América Latina en los primeros años de los años 80. Y Alejandro Kuczynovich vive en Perú, pero es parte de la patria grande. Y encontrarnos con Alejandro ha sido un regalo que me dio la vida que me dio la vida hace casi 40 años. La generosidad de uno y del otro fue tan notable que los dos con humildad dijeron por separado cuando se fue gestando esta iniciativa casi con palabras que yo no las puedo decir exactamente, pero la idea ustedes la van a comprender. Los dos me dijeron por separado, ¿cómo voy a estar al lado de si es una figura maravillosa? y los dos decían del otro. Y uno me hablaba de los libros del otro. Bueno, quiero decir, nuestra América Latina hoy va a estar presente en este conversatorio. Y Patricia Zadowski nos va a ayudar desde el principio, desde que empezamos a pergeñar esta idea de un conversatorio de ellos, nos va a ayudar a ir encontrando algunas claves que resulten de valor reflexivo, pero también de recuperación de memoria, de recuperación de niveles de la investigación científica en distintas áreas, que nos permita conectarnos con realidades complejas, pero también con respuestas creativas con las cuales se ha podido transitar todos estos años y se seguirá transitando. Seremos algo así como facilitadores de un diálogo que estoy seguro que dentro de 15 minutos se olvidan de Patricia y de mí porque ellos van a resolver por sí mismos el diálogo. Pero si hubiera necesidad, estaríamos atentos a alguna pregunta que nos hemos anotado, están anotadas, y si es necesario, con mucho gusto la combinaremos. Le voy a pedir entonces, en acuerdo previo con Patricia, que sea quien comience con una reflexión de cuál es el sentido del tema que convoca a este conversatorio, que es la participación protagónica de niños, niños y adolescentes en nuestra América Latina. Le voy a pedir entonces a Adriana que inicie una reflexión sobre el tema tomándose los primeros 10, 15 minutos y luego el mismo pedido, la misma solicitud para Alejandro. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Norberto, organizador de este evento tan importante. Muchas gracias Patricia. Realmente es de veras un reto, es un honor, pero sobre todo es un reto estar acá con Alejandro Kuczynovich y además con quienes dicen que solo van a preguntar, que solo van a guiar, pero estar acá sentados con nosotros. Entonces, realmente es toda una responsabilidad. Y muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica, que me parece que el hecho de que sea quien patrocine este evento me parece que es muy significativo del lugar que la Universidad Pedagógica ha tomado, ¿no es cierto? O sea, este es el evento de conmemoración de los 30 años de la convención en la Argentina. Y el lugar donde se hace es en la Universidad Pedagógica, ¿no? Es decir, independientemente de que además, bueno, también gracias a la UNTREF por este espacio, ¿no? Bueno, el título del conversatorio, es una palabra rara, ¿no? Yo puedo decir conversación, vamos a tener una conversación, ¿no? El título de la conversación, participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de derechos, ¿sí? Digamos, es un título muy significativo, muy motivador y que en realidad hace pensar en algunas cosas a bastante largo plazo, ¿no? O sea, yo pensaba el recorrido, lo de los niños, ¿no? Del concepto niños, de un recorrido complejo porque uno dice niños y en realidad siempre hay algo de invisibilidad, de invisibilización, de indecibilidad, ¿sí? De no terminar de constituir ese sujeto, ¿no? Que siempre termina un sujeto dependiente de, o un sujeto derivado de, o un sujeto que tiene que cumplir lo que dice otro, ¿sí? No hay, es un sujeto que no termina de armarse. Entonces, me acordaba de la imagen más fuerte de aquel famoso libro de Philippe Arié sobre la historia de la infancia, que fue fundador, ¿no es cierto? De muchos estudios después sobre la infancia y donde analiza las meninas de Velázquez. Entonces, me acordaba de las meninas, esas niñas que no son niñas, esa incapacidad, imposibilidad de conceptualizar al niño, ¿no? Y a la niña, de conceptualizar a la infancia. Y después, digamos, con la modernidad, bueno, el siglo de los niños. Pero en este siglo de los niños, si bien la categoría niño apareció de otra manera, apareció mejor dibujada, aparecieron muchas voces en contra de la explotación de los niños en el trabajo. Luego, seguramente hablaremos del tema niñas, niñez, adolescencia y trabajo, que es un tema que estuvimos hace un rato conversando de manera muy interesante con Alejandro. Pero, digamos, otra cosa es la explotación de los niños. Entonces, el siglo XX empezó con un clamor en contra de la explotación de los niños en la revolución industrial, ¿no? A fines del XIX, principios del XX. Ahora, a lo largo del siglo XX, realmente que el concebir los derechos de la infancia y de la adolescencia, yo voy a decir de la infancia y luego de la adolescencia, quiero diferenciar eso porque creo que se concibió primero a la infancia y recién a la adolescencia, la adolescencia ha sido mucho más difícil de concebir. Y sí lo que quiero subrayar es que esos sujetos, esos sujetos que fueron emergiendo, en realidad duraron muy poco tiempo, que duraron menos de un siglo, porque ahora, en la actualidad, de pronto cuando uno ve publicidades, uno ve, por ejemplo, la moda, la moda adulta que se transmite a los niños, o sea, las marcas que en realidad hablan a los niños, el niño como consumidor, la construcción del niño cliente consumidor, ese niño que es consumidor eterno, que no hay nada que llegue a satisfacer a ese niño, ese niño que vuelve a ser un adulto, que otra vez me aparece la imagen del famoso cuadro de Velázquez, otra vez regresamos a una indiferenciación entre las generaciones, a una indiferenciación entre las generaciones. Esto es una cosa muy compleja, es una cosa muy compleja. Es decir, yo recordaba que Freud planteaba que no hay nunca un... entre padres e hijos siempre hay un ida y vuelta. José Rique Rodó, el autor uruguayo, el autor del famoso libro Ariel, pensando en América Latina, latinoamericanista, decía, entre las generaciones siempre hay algo que va y vuelve. Y luego Freire, ¿no es cierto? Cuando Pablo Freire habla de la educación dialógica, nos está hablando precisamente de que hay algo que no es solamente lo que pronuncian las generaciones adultas, sino que también es lo que pronuncian los otros. El otro para Freire, ese descubrimiento de la otredad que hace Freire, el otro para Freire, que es un adulto, al principio en Freire, pero luego en la obra de Freire termina siendo el educando, y ese educando es un niño, es un adolescente y es un adulto. Entonces en el vínculo educativo hay un diálogo, y entonces hay un ida y vuelta. Pero ese ida y vuelta no significa una indiferenciación. Entonces lo que quiero decir como primer idea es que realmente este tránsito del concepto de niñez y esta indecibilidad solamente ha tenido algunos anclajes. Un anclaje fundamental es precisamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este es un anclaje fundamental. Es un anclaje fundamental porque establece derechos, porque lo establece como sujeto de derecho, por lo tanto que dibuja su existencia. Cuando uno piensa en América Latina actualmente, entonces empieza a enumerar cuáles son los sujetos activos en América Latina, y dice, hay mucha facilidad actualmente para decir los indígenas, las mujeres, lo cual es absolutamente correcto, son sujetos que emergen, que toman lugar en el escenario. También los trabajadores, también los desocupados, también los migrantes, y podría seguir enumerando, los migrantes son sujetos nuevos en América Latina. Las grandes migraciones son nuevas en América Latina, las migraciones internas. Ahora, hay que nombrar también a los niños y a los adolescentes, hay que nombrarlos porque están emergiendo, porque este juego de ponerlos como sujetos del consumo, también hay que pensar hasta dónde, no les otorga cierto poder, cierto poder si no les otorga cierta palabra. Lo dejo así para que lo sigamos hablando después, porque sí lo que quiero remarcar es cuáles son esos anclajes a los que me refería, los anclajes que de una u otra manera ha tenido el concepto de niño y el concepto de adolescente. Y en ese sentido decía la convención. En la Argentina, la ley 26.206, es decir, la ley de protección integral de los niños y de los adolescentes del año 2005. Pero también tenemos la ley de educación nacional. La ley de educación nacional es una ley que concibe al niño como un sujeto de derecho, al niño y al adolescente como sujetos de derecho, que concibe la educación media y concibe de una manera distinta a la tradicional, probablemente haya que mejorarla aún todavía, pero digamos, vale la pena, léanla, léanla, no se lee la ley de educación nacional, léanla, todos tenemos que conocerla. Yo creo que estos son adelantos importantes porque en realidad en la Constitución Nacional no hay un reconocimiento de derechos, la categoría derechos es una categoría posterior y en realidad referida al niño y al adolescente. Lo que establece la Constitución en el artículo 14 es el derecho de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Pero una cosa es el derecho a enseñar y aprender y otra cosa es el conjunto de derechos del niño y su reconocimiento como sujeto, porque eso sería el reconocimiento a su palabra, no solamente su derecho a que aprenda, que se transforma en deber. En la medida en que no se lo conciba como sujeto, se transforma en deber. Y luego la Constitución establece, en el preámbulo, recuerden, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y voy a subrayar esto, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Con lo cual, cuando estoy hablando de los derechos del niño, estoy hablando de los derechos de todos los niños y todos los adolescentes que habitan el suelo argentino. Y esto me parece que es muy importante subrayarlo en la actualidad, cuando precisamente a raíz de las nuevas migraciones, se levantan algunas voces realmente profundamente, no solo conservadoras, sino muy estigmatizantes. Es decir, que rechazan la posibilidad de que tengan derechos plenos los niños y adolescentes, y adultos, por supuesto, que habitan el suelo argentino y que no tienen la nacionalidad argentina. Nuestro país es un país de inmigración. Ha sido siempre un país de inmigración y lo va a seguir siendo. Por eso, esperemos que ahora, a partir del 10 de diciembre, se abran los brazos de la Argentina para recibir a todos los niños y los adolescentes que quieran habitar el suelo argentino. Yo quiero recordar que el concepto de derecho es un concepto que aparece en realidad en la Constitución de 1949, referido a los niños. Aparece en la Constitución de 1949, recuerden, los únicos privilegiados son los niños. Entonces, lugares como los hogares de escuela, lugares como la ciudad infantil en La Plata, que todavía funciona. Lugares como el predio de Chapadmalal, predio especialmente usado para muchísimos niños de todo el país, niños y adolescentes que han ido al predio de Chapadmalal para hacer deporte. Es un predio especialmente querido por las escuelas, por los docentes, por el sistema educativo argentino. Entonces, digamos, esos espacios que han sido casi todos construidos durante, entre 1946 y 1955, es decir, son espacios que muestran el nacimiento en la Argentina de la concepción del niño como sujeto de derecho. Y yo creo que luego el primer momento en el cual se fija legalmente, más allá de que hay otras leyes también, es precisamente cuando se dicta la ley 26.206. De todas maneras, además de la ley 26.206, hay otras leyes, hay un conjunto de leyes que es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, la ley que protege la educación de manera integral de las personas privadas de su libertad. He visto que en la lista de trabajos presentados hay uno al respecto que me parece que va a ser muy interesante que se debata, puesto que esta ley es una ley que ya debe tener cerca de 10 años y la dificultad para que se cumpla es enorme. Pero la ley establece que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación en todas las niveles y modalidades de la educación. Y esto incluye, por supuesto, a los cientos y cientos de adolescentes que pueblan las cárceles argentinas. Muchos de ellos, un buen porcentaje de ellos, que son habitantes de la Argentina, que vienen de países hermanos. Y de la misma manera, digamos, leyes como la ley de igualdad de género, o la de educación sexual integral, son leyes que reconocen, aunque lo hagan de una manera explícita o no explícita, se refieran al objeto directamente o no, que están superando esa indecibilidad, esa dificultad como para nombrar, para nombrar, para darle nombre, y al darle nombre, dar identidad, a los niños y a los adolescentes. En relación a la participación de los niños y los adolescentes, que creo que es un tema muy importante, la participación política, en todo el sentido del término, desde su participación como ciudadanos, hasta su participación como alumnos, su participación como miembros de una familia, el que se oiga su voz, es un tema que lo dejo abierto para que lo sigamos hablando con Alejandro. Así que, bueno, esto es una introducción, esto es una bienvenida, Alejandro, de manera que ahora esperamos tu palabra. Muchas gracias. Gracias. Me gusta recordar la expresión de José Carlos Mariátegui, que decía, es hora de afirmar, no obstante los problemas que existen. Y afirmar significa tener una mirada distinta del contexto en el que vivimos. No podemos caer en el protocolo médico moderno de preguntarse, y no lo miro porque es médico, sino para ver si estará de acuerdo o no, de mirar la enfermedad y no preguntarse por qué camina todavía en nuestro organismo para poder desde ahí encarar lo que son debilidades, lo que son enfermedades eventuales que pudiéramos tener. Yo creo que ese es un momento en América Latina en que necesitamos sacudirnos de la tentación del pesimismo frente a las condiciones de carácter político, social, de lo que ronde en la cabeza del mundo adulto que maneja nuestros países, cuando los miramos desde la frescura con la cual las nuevas generaciones no se sienten amarradas por tanto atavismo heredado y por lo tanto son momentos de colocar lo que es todavía recuperable, positivo y que está emergiendo desde otras experiencias, desde otras vivencias. La gran pregunta es ¿qué infancias, adolescencias y juventudes nos convocan a este evento? Y está claro, lo dijo muy bien Esquivel cuando él planteó hay todavía 40% de chicos en pobreza, por debajo de esa ficción que es como la línea ecuatorial, ¿no es cierto? De esa ficción de la línea de pobreza, por eso se mueve para arriba o para abajo para ver y justificar cuánto progresan nuestras políticas internacionales porque se ha logrado reducir la pobreza aunque aumentó la desigualdad o que se ha reducido la pobreza pero ha crecido la opresión. Este es un elemento muy importante porque la opresión no refiere a cuánto tienes en el bolsillo sino cómo lo vives y cómo lo sufres y cómo llevas adelante tu propia vida y la de los tuyos en esa situación. Pero me parece muy importante que aquí no estamos para celebrar los 30 años. Yo no he venido para celebrar 30 años. Yo he venido para hacer junto con todos los que aquí participan un balance crítico de que han significado 30 años para las propias criaturas pero también colocar el propio documento de la convención como un elemento que todavía puede tener en sí mismo algunos elementos que justifican formalmente que en general no estemos plenamente satisfechos a nivel global de lo que se ha podido hacer por las infancias. en nuestros países en la región ha crecido ha crecido eso que llamamos niños en circunstancias difíciles que es un eufemismo simpático colocado en este caso por UNICEF pero que en realidad no pueden cubrir ni hacernos creer de que los problemas graves han sido superados. Hay nuevos problemas. Así como hay nuevas enfermedades yo diría en nuestra región ¿no es cierto? Exportadas o traídas sabe Dios de dónde. Entonces a mí me parece y creo coincido con lo que ha planteado Adriana de que niño cliente es verdad niño consumidor ese es el interlocutor de la sociedad global así esos son los ojos con los que hoy se miran a las nuevas generaciones pero yo diría que ha crecido también o se mantiene a flor de piel el niño como una amenaza al poder establecido en la sociedad. Los niños los adolescentes y los jovencitos son un riesgo para formas de poder enquistadas en nuestras sociedades. Entonces esto puede explicar esos pujes por evitar que se baje la edad ¿no es cierto? Se baja la edad para ciertas cosas para penalizar para trabajar y se sube ¿no es cierto? para otras majaderías pero Argentina en esto tiene un antecedente interesante el hecho de dejar votación a partir de los 16 años no es una cosa adquirida en el continente que sea libre bueno todo debiera ser libre ¿verdad? si es que hay conciencia política conciencia ciudadana es un avance en otros lados espérate que tengas los 18 años en el país de donde vengo para que puedas tener posibilidades de ejercer el derecho a voto entonces hay elementos que me parece interesante a tomar en cuenta pero además el contexto lo decíamos también en la conversa se da es decir la convención no está soplando sus 30 velitas en la torta sola se está celebrando en algunos lugares el consenso de Washington es decir 30 años que esas políticas neoliberales pesan sobre la vida y habría que irle a preguntar a los cementerios a todos aquellos que han muerto a causa de este tipo de normativas impuestas a nuestros países pero al lado de eso podríamos decir supongo que no es para que se despierten algunos sino pero me parece importante recordar la caída del muro de Berlí que es un cambio geopolítico importante es decir desaparecen contrincantes ¿verdad? y si a eso sumamos algunos países más que hacían contrapeso a quienes caen bien pesados socialmente hablando tenemos nosotros que reconocer que ese contexto está todavía en una pugna por las hegemonías políticas a nivel global el tercer elemento me parece no puede pasar desapercibido en particular para países en este caso como el mío en el que los pueblos originarios tienen un peso no por el número sino un peso por lo que plantean como trayectoria histórica y también aquello que podría significar una mirada distinta a la realidad y estoy hablando de la nación hace 30 años del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y me permitiría decir algo más la convención no sólo no cae del cielo sino que llega 200 años tarde después de lo que fue la revolución francesa entonces miren ustedes tenemos razones para tener preguntas y preocupaciones pero yo quisiera recuperar un elemento que me parece fundamental el tema central hoy frente a las infancias no es me parece un problema de economía en primer lugar es un problema es un problema de haber capturado la sensibilidad de haber penetrado en la interioridad de las nuevas generaciones subyugadas atraídas embelesadas por lo que la sociedad mercado hoy les ofrece es lo que algunos han llamado la estrategia del imperio hoy es la ocupación de las conciencias ¿saben quién fue la maestra de todo esto? las iglesias porque la práctica pastoral era ¿cómo te convenzo para que aflojes tu diezmo? ¿o cómo logro una prédica es que es así ¿verdad? entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué han tenido éxito los discursos religiosos ideologizados pero que penetran si no haces eso no te salvas y ahora esa estrategia ha sido reelaborada ya no desde una preocupación por la salvación del alma sino la salvación del bolsillo y de los bancos entonces aquí hay un elemento que me parece muy importante es la captura de las subjetividades colectivas e individuales Juan Carlos Tedesco escribió un texto muy lindo y tiene un pequeño capitulito que me habría encantado que lo desarrolle un poco más en un evento que tuvimos en Lima con él ahí estaba y yo les coloqué esto le dije qué importante es cuando tú hablas la necesidad de políticas de subjetividad no lo hemos trabajado y no logramos aterrizar y concretar pero apuntaba una cosa fundamental cómo elaboramos políticas que salgan al encuentro de una estrategia exitosa desafortunadamente de captura de la emotividad de las emociones por eso hoy se habla del capitalismo cognitivo y de las emociones este es un terreno fundamental cuando hablamos de educación sobre qué hablamos cuando hablamos de ser educadores en el aula o fuera del aula o en la comunidad la capacidad de electrizar de capturar la atención pero no porque le voy a vender algo simplemente sino que esa es la garantía de que podremos seguir ofreciendo las baratijas que ofrecemos como sociedad y habrá siempre quien se sentirá complejado de no haberla conseguido esto yo creo que es un elemento que nos llama no solamente a preguntarnos por cómo logramos entusiasmar en la cárcel en la cárcel yo voy a visitar a presos políticos y hablando con uno de ellos que ya tiene 27 años adentro me hizo una pregunta que yo la mantengo hasta el día de hoy como una pregunta clave en auditorios tan importantes como el de ustedes y me dijo Alejandro dime ¿por qué se entusiasman hoy los jóvenes? porque en nuestra época nos entusiasmamos por el cambio por la transformación por la revolución por la justicia por la paz ¿por qué se entusiasman hoy? pregunta abierta en particular para los jóvenes ¿o estamos entusiasmados porque tenemos el último modelo del cachivache que nos sirve para comunicarnos ¿no es cierto? o como ese niño de 11 años en un barrio que le dije ¿qué tal? ¿cómo estás? feliz me dijo porque he jugado todas las vacaciones ¿qué has jugado? tenis fútbol béisbol ¿qué has jugado? no me dijo he jugado me dejo entender la transformación del concepto de jugar entonces esa es la captura de las conciencias esa es la ocupación de las emociones es a partir de ahí y sobre lo cual creo yo la convención es un hecho político es un hecho cultural es un hecho ético indiscutible como dicen los muchachos organizados nada sin la convención nada por detrás de la convención pero más adelante ¿por qué no? y esto es para decir que la convención es un piso básico mínimo necesario pero insuficiente para dar cuenta de las nuevas condiciones en las que las nuevas generaciones están creciendo y yo creo que en esa perspectiva necesitamos constatar algo y ustedes me lo entenderán porque aquí han sufrido antes que nosotros hay memoria de los destrozos que hemos vivido en nuestros países recientemente cuando digo recientemente quiere decir más o menos la mitad de mi edad ¿no es cierto? esto es muy serio cuando uno pregunta incluso ¿y qué pasó en tal fecha en 1979? a nadie se le ocurre hablar de Nicaragua o cuando se pregunta ¿y qué pasó en 1989? bueno no sé o ¿qué pasó en el 2000? y tanto el tema de la memoria es el terreno de lucha fundamental hoy en la labor pedagógica y educativa eso de voltear la página y decir hay que olvidar para poder seguir viviendo es falso somos países por lo menos el mío no reconciliado después del conflicto armado interno esto es muy serio eso crea las condiciones ¿para qué estudiar? qué es lo que me va a dar dinero no qué es lo que me va a permitir hacer que mi país se humanice no es para hacer que mi país encuentre un camino no de capacidad de perdón solamente sino fundamentalmente de comprensión que ahí estamos una niña del movimiento de niños y adolescentes trabajadores hoy congresista de la república mujer andina cuando juramentó hace dos años dijo además viene de Ayacucho juramento y estoy dispuesta a pelear en contra de todo terrorismo también del terrorismo de estado casi la matan porque decía pero ¿quién nos pacificó? ¿a qué costo? la necesidad de encontrar una paz que tenga solidez nos lleva a repensar la importancia de qué significa entender cómo sienten cómo viven qué anhelan qué expectativas tienen qué frustraciones se van acumulando en las nuevas generaciones yo creo que esto es un elemento importante porque si no no vamos a aprender a vivir juntos sin comernos las orejas mutuamente esto tiene que ver con la necesidad de una memoria de futuro es decir la memoria no está atrás la memoria es lo que tenemos pendiente como agenda la memoria no es mirar con el espejo retrovisor lo que viene detrás como si fuera cancelado está adelante los derechos humanos los derechos del niño después de 30 años no están atrás están como tarea pendiente todavía para las grandes mayorías esta memoria de futuro es un campo en el que tenemos que reaprender a cómo articular nuestros discursos nuestros talleres nuestras charlas nuestras organizaciones cuántos minutos me pasé no pregunto por si la moja porque es mejor yo concluyo esta partecita de la convención hay dos cuestiones que me parecen entre otras por supuesto muy lindas una es el énfasis puesto en la educación si no hay educación no salimos de esto educación no dice colegio es derecho a la educación no derecho al colegio solamente entonces estamos más preocupados por la escolaridad que por la educación educadores somos todos no los que tienen un título sacado en la universidad pedagógica también también para que no nosotros en el país tenemos 400 mil docentes y siempre les pregunto a los colegas y cuántos educadores hay entre los 400 mil que no es lo mismo una cosa es la docencia y otra cosa es ser educador y educador y educadora somos todos también el ejercicio de las responsabilidades políticas también los que nunca han puesto un pie dentro de un aula para explicarle a otros algo todos somos educadores llamados a ser educadores y educadoras esto es muy importante los medios de comunicación entre otros entonces no confundir no reducir la labor educativa a la labor docente hay docentes que antes que ser buenos docentes son geniales educadores en el sentido de que están muy cerca la gente los quieren etcétera cómo combinar las dos cosas la educación es un punto que me parece fundamental en la medida en que de alguna manera es un territorio hoy la escuela y en parte la educación es un territorio ocupado por los intereses de los sectores que de alguna manera de ahí se benefician económicamente y lo otro que me parece importante la necesidad de volver a crear sentido y una fuerza simbólica como educadores nuestra función es qué sentido tiene la vida volver a preguntas fundamentales al margen de todo lo que podamos compartir como información como uno decía cállate me dice demasiada cosa eso lo encuentro en google me fregó finalmente me parece a mí que el segundo tema es el de la participación es el terreno de además en la literalidad de la convención no existe el derecho a la participación o sí hay que hacer una lectura sistemática de la convención para llegar a una real conclusión de que sí está hablando cuando habla del derecho a la opinión por lo menos y el derecho a ser escuchados pero la participación es un terreno de combate fundamental ustedes han complicado un poco este conversatorio como es conversa conversatorio diálogo al ponerle protagónica podremos discutir en otro momento después eso de lo protagónico pero me parece muy importante recuperar esta idea de que el derecho a la participación toca directamente la división social del poder en la casa en la escuela en el barrio en la comunidad en el país posiblemente ese es el campo en el cual hoy los jóvenes están esperanzados en una nueva manera de organizar tengo 30 segundos para contar un chisme hace exactamente un mes perdón un año septiembre del año pasado en Ginebra se celebró el día general de debate que fue para mí espectacular por la preparación de un año con las organizaciones de niños y de adolescentes a nivel mundial y porque la sesión misma fue dirigida por ellas por ellos y ellas muy bien a la salida hablando con la pero no vaya a contar esto fuera porque es una conversa como yo sé que todos tienen cara de discretos y discretas no tengo problema pero a la salida le preguntamos ¿y qué ha pasado? ¿tú crees que ha sido fácil? nos dijo la presidenta del comité no se han opuesto a que los niños ocupen físicamente el local las mesas las bancas las mesas con su computadora donde se sientan los representantes de los estados ahora está ocupado esto por la mocosería por los chiquillos que vienen acá no ha habido oposición y no quiero ser infidente y nos dijo hemos como comité recibido cartas de algunos gobiernos diciendo que están absolutamente en contra de que los niños tengan tal tipo de participación tan activa en los mismos lugares donde se deciden las cosas a nivel de Naciones Unidas pero lo vamos a hacer y lo hicimos y entre las cartas que llegaban decía porque este es un mal precedente para los otros organismos lo que quiero decir es que una de las resistencias mayores es en el mundo nuestro de adultos que todavía nos cuesta aceptar de que este es un cambio no para que la tortilla se vuelva sino para repensar por eso que desde el año 2005 en la reunión internacional de organizaciones de chicos por sus derechos esto fue en Lima dijeron no hablemos más de protagonismo porque nos ha traído muchos problemas hablemos de coprotagonismo nosotros con el resto con los adultos los adultos con nosotros esto me parece no es un problema semántico solamente pero la idea es no es que nos querramos ahora cambiar del adultocentrismo al paidocentrismo no es por ahí tenemos que repensar y reelaborar nuestra forma de participar colectiva y conjuntamente por ahora me quedo ahí nos trajeron engañados porque dijeron que iban a empezar con una idea cada uno y barrieron es muchísimo lo que nos han aportado creo que hay algo en común en lo que ustedes plantean que es una convocatoria y una pregunta cómo emancipar a los niños y a los adolescentes respecto de ese intento de captura permanente por el consumo que reduce su deseo al consumo y también recupero como algo en común el poner como pregunta la interacción entre los niños los jóvenes y los adultos o sea Adriana nos decía la educación va y viene los derechos las interacciones van y vienen y también Alejandro lo planteaba recién me quedé pensando Adriana que planteabas la dificultad para conceptualizar la infancia pero sobre todo para conceptualizar la adolescencia y mencionas la ley 26.206 que entre muchas cosas plantea la obligatoriedad del Estado hacia la cobertura de todos los adolescentes para la educación secundaria los jóvenes han conquistado un derecho sin embargo desde nuestra lectura de la ley los jóvenes conquistaron un derecho sin embargo hay muchos que lo plantean como una obligación y vos también planteas esa pugna entre ver esto como un derecho o verlo como una obligación en el sentido que la obligación la idea de obligación saca a los el protagonismo a los jóvenes en la conquista de su derecho en ese sentido me gustaría preguntarte como qué resortes pensás que contempla la ley en y o más en general no solo esta ley en la conquista de la educación como derecho para los mismos jóvenes y a qué acciones nos convoca a los adultos para consolidar esa idea de derecho en la educación ahora y a futuro dado que desde muchos lados la idea de obligación atenta contra la posibilidad de plena realización de la escolarización de los jóvenes Sí yo creo que la primera cuestión a tener en cuenta es que quizá lo más importante de la ley es su concepción es su concepción porque después la cuestión de cómo se traduce en acciones en políticas concretas pero me parece que digamos la ley efectivamente lo que hace es decir bueno acá existe un sujeto que es el niño y un sujeto que es el adolescente son portadores de derechos son sujetos de derechos y el conjunto de la sociedad debe respetarlos y esto actúa después digamos después actuó la ley actuó sobre el nuevo código civil por ejemplo actuó sobre a ver la ley la discusión en torno a la ley 26.206 fue una discusión muy importante la la fundamentación de la ley es muy importante porque abrió un escenario en el cual de ahí en más los niños y los adolescentes no pudieron ser ignorados en futuras gracias en futuras cuerpos legales etcétera cuando se discutió el código civil y se se puso en el nuevo código civil se inscribió un nuevo tipo de familia ahí la idea de niño y adolescente estuvo presente y estuvo presente yo creo que en gran parte en base a la discusión que hubo en torno a la ley 26.206 entonces a mí me parece que el aporte más importante es decir bueno acá en este escenario están los niños y los adolescentes nosotros los reconocemos los reconocemos con la totalidad de sus derechos de su derecho a la salud de su derecho a la alimentación ahora estoy diciendo esto y tengo que interrumpirme tengo que interrumpirme porque tengo que decir hoy en la Argentina estos son los derechos que no se cumplen o sea hoy en la Argentina no se cumple ni la ley ni la convención ni siquiera más allá de la ley o de la convención no se cumple con digamos el menor deber porque si es deber humanitario entonces ahí es donde uno se pregunta a ver cuál es cuál es el peso de las leyes y evidentemente las leyes y esto lo quiero subrayar las leyes se sostienen cuando hay un sujeto que las defiende cuando hay cuando una ley está representando a un sujeto a sujetos sociales entonces se sostienen si no tienden a ser letra muerta y en ese sentido es que yo veo con mucha alegría con mucha alegría manifestaciones como la de hoy que está poco a poco creciendo que es el avance de los adolescentes muy jovencitos por el tema ambiental para dar un ejemplo para dar un ejemplo o como me pareció extraordinario el movimiento de los jóvenes que defendieron que eran entre adolescentes y jóvenes que defendieron los institutos de educación superior que fue el movimiento estudiantil más importante que hubo en la Argentina en los últimos años ahí había se constituyó un sujeto yo me acuerdo cuando discutíamos la ley de educación superior hicimos una convocatoria para que vinieran representantes de los institutos y no venía nadie no venía nadie no había representantes de los institutos de educación superior no había quien viniera a decir en los institutos de educación superior donde somos ya jóvenes ya terminamos la adolescencia pero nos tratan de manera infantil pero resulta que en los institutos no hay co-gobierno instalado no hay co-gobierno en las universidades hay co-gobierno en los institutos en algunos hay un medio co-gobierno pero realmente no hay co-gobierno y la forma de trabajar en muchos institutos todavía formalmente sigue siendo demasiado escolarizada cuando hay un enorme esfuerzo de los rectores y un enorme esfuerzo estudiantil y de los profesores por avanzar y en lugar de dar el impulso a ese avance nos encontramos con intentos de cerrar los institutos de formación docente de instalar aberraciones como la UNICADA o cosas por el estilo pero a lo que voy a lo que voy es a mostrar es un ejemplo ese como el de los chicos adolescentes muy chicos que están hoy en la calle por el tema ambiental en la Argentina y en muchos países pero doy como ejemplo de lo que es la constitución de un sujeto entonces a mí me parece que hay muchos elementos para sostener que probablemente en los próximos años y ahí es esto tomo lo de Alejandro de la memoria del futuro hagamos memoria del futuro hagamos memoria y ahora voy a hacer un poquito de memoria de historia y pensemos en el futuro yo creo que empezando por el futuro yo creo que vamos a ver en el futuro movimientos de niños y de adolescentes no solo de adolescentes probablemente también de niños también de niños que tenemos que admitir que adquieren capacidades que los adultos no tenemos lo cual no anula para nada ese vínculo mutuo que mencionaba recién Alejandro cuando decía bueno no se trata solamente del protagonismo de uno sino que se trata del coprotagonismo y Pablo Freire decía siempre cuidado que yo no estoy diciendo que debe desaparecer el maestro lo que estoy diciendo es que debe haber una educación dialógica decía pero entonces a lo que voy es a que me parece que este sujeto invisibilizado está tomando protagonismo cuando cuando los chicos están en juegos increíbles en donde nosotros creemos que están incomunicados que son que están hundidos en el individualismo y resulta que están en un grupo con uno que está en China el otro que está en Uruguay y el otro y están comunicados y están manteniendo una red tienen un grupo un grupo que es constante un grupo que además tiene una permanencia X en el tiempo entonces ahí tenemos que ver un poco tenemos que analizar un poco si ahí no hay un sujeto un sujeto que se está organizando y un sujeto capaz de reclamar cuando encontramos que los niños en las familias responden dicen no yo a veces miro por la calle veo mucho miro mucho cómo están la gente que lleva niños y miren hoy mismo venía en el subte y veo una escena que la he visto tan repetida que es una niña llamando a la madre y la madre no mirándola el otro día veía un niño que le tiraba así del saco al padre y el padre caminaba caminó y caminó tres cuadras o algo así que fue lo que yo fui y no lo miró nunca pero el niño reclamaba el niño tenía palabra el problema era que no lo escuchaban entonces seguramente si nosotros miramos para atrás hace un siglo era muy difícil que un niño reclamara como reclaman los niños ese reclamo de los niños yo creo que hay que escucharlo creo que hay que escucharlo claro de ahí a que los niños se organicen ya es un poco aparece como ciencia ficción pero sin embargo hay que tener memoria del futuro y si vamos para atrás si vamos para atrás nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes vamos a encontrar con experiencias muy interesantes de quienes han percibido la capacidad de los niños de tener palabra y les han dado lugar les han dado lugar hay una experiencia por todas ustedes conocida que es la de las escuelas normales como la escuela normal de Mercedes en inspector Carlos Vergara personaje maravilloso les voy a dar un ejemplo más fuerte todavía Hipólito Yrigoyen que en los primeros años de la escuela secundaria les daba lugar a las alumnas y cómo hacía la evaluación a través de una especie de juicio en donde quienes juzgaban eran las alumnas les daba poder en la clase dar poder en una clase a los alumnos es algo muy complicado para nosotros los docentes normalistas muy complicado pero sin embargo uno ve que cuando los docentes se tranquilizan y escuchan y les dan poder a los alumnos y sin tener miedo de poder de perder su propio poder ahí se arma la escena que mencionaba Alejandro esa escena de coprotagonismo pero el coprotagonismo tiene una condición que es reconocerlo reconocer al otro en su otredad en el conjunto de su otredad sin necesidad de renunciar a la propia que ese es el otro tema que quiero subrayar o sea porque también está muy de moda el decir todo lo nuestro si no lo conversamos hace un rato nuestra cultura no sirve para nada la cultura de América Latina es europeizada la influencia de Europa nos ha castrado cualquier posibilidad en realidad tenemos que recurrir a las culturas orientales o a las culturas aborígenes etcétera entonces yo creo que es muy importante el que reflexionemos sobre esto porque tenemos que reconocer la otredad para poder establecer esa escena de coprotagonismo reconocer la otredad y reconocer nuestro lugar entonces como tenemos que reconocer que los alumnos de muchísimas de nuestras escuelas en su casa hablan otra lengua hablan alguna lengua aborigen hablan o escuchan o en el lenguaje está grabada alguna palabra algún tono algo algo que remite a otra cultura lo primero es reconocerlos es reconocer la otredad y o reconocerlo sin entonces perder nuestro lugar de esa manera podemos establecer una relación dialógica de esa manera podemos seguir enseñando y podemos seguir aprendiendo del otro es decir eso quiere decir reconociendo la diferencia reconociendo que un vínculo se establece en base a la diferencia no en base a la identificación de uno con el otro o lo que hablábamos hace un rato al cambio de situación en donde bueno el colonizador se transforma el colonizador se transforma en colonizado el colonizador se transforma en colonizador digo esto porque seguramente varios de los que estamos acá hemos participado o escuchado algunas teorías que están muy en boga que tienen que ver con la idea de que a ver lo voy a decir así de manera muy brutal que es que somos todos colonizados y en realidad deberíamos abandonar nuestra cultura y que deberíamos abandonar todo lo que viene de la cultura europea y yo creo que eso es un grave error que yo creo que tenemos que asumir nuestra propia cultura ya en todo caso dentro de un rato volveremos a otro tema creo que nuestro problema actual no es precisamente la cultura europea sino que en todo caso lo que nos ha invadido lo que ha pegado a nuestra subjetividad es la cultura disney hollywoodense de del ah se me fue la palabra del convenio de Washington del del consenso se me va la palabra consenso porque el consenso de quién con quién del consenso de Washington ¿sí? entonces esa es ese es ese es el lenguaje que nos ha invadido ese es el lenguaje que nos ha invadido ¿no? entonces bueno es decir todo este este recorrido es decir que me fui creo de de la pregunta de Patricia pero digamos sobre todo lo que lo que yo quiero destacar es que los nuevos sujetos si nuevos sujetos que se están conformando que que tienen una una existencia una forma de organizarse distinta a la que nosotros podemos imaginar de otra época de nuestra infancia de la infancia de mi generación ¿sí? a la infancia actual hay mucha distancia hay mucha distancia hay mucha distancia cultural hay mucha distancia de experiencia hay mucha distancia política ¿sí? entonces realmente es de alguna manera un llamado a que estimulemos la constitución de esos sujetos que los estimulemos y entonces en ese sentido sí vuelvo a la pregunta de Patricia en el sentido de que creo que lo más importante de la ley 26.206 y lo más importante de la convención es el escenario el espacio que abran para que a partir de ahí sigamos trabajando si ponemos el foco en la adolescencia de América Latina aumenta la preocupación respecto del conjunto de las infancias y los altos grados de violencia que viven las adolescencias de los sectores más empobrecidos de nuestros países y también aquellos que no solamente son empobrecidos en las circunstancias económicas los 42 normalistas secuestrados y desaparecidos en México en Guerrero es un dato de nuestro tiempo las medidas represivas que se han dictado en América Central en los últimos años para establecer un nivel de estigmatización sobre los adolescentes de los barrios más pobres ha cruzado los límites del Estado de Derecho pero no tenemos que ir ni a México ni a Centroamérica en Argentina las autoridades actuales han legitimado el uso de la muerte por la espalda digo esto en términos concretos con oportunidades de otra naturaleza de trabajo de integración social y la pobreza además marcando situaciones de fuerte amenaza para su seguridad fíjate el dato estadístico de la salud pública en la provincia de Buenos Aires la mortalidad por causas externas en la adolescencia ocupa el 60% la mortalidad por causas internas por enfermedades el 40% y del 60% la tendencia que crece es el homicidio y el suicidio y esto además se extiende al resto de América Latina Brasil tiene una situación dramática respecto de la violencia contra los adolescentes más pobres ¿por qué te recuerdo esto? porque además es bueno que Luis Pedernera en su condición ahora de presidente del Comité de Derechos del Niño haya recordado que la recomendación al gobierno argentino hecha hace poco menos de un año o un año un poco más señaló entre otras cosas que era de gran preocupación los niveles del uso desproporcionado de la fuerza pública respecto de la adolescencia y reclamaba una serie de medidas que el gobierno no adoptó y congeló y por lo tanto sigue existiendo una situación de marcada amenaza sobre la adolescencia más pobre en este contexto hace unos años has reflexionado y has escrito y nos llegó nos llegó porque tus escritos caminan has escrito sobre pedagogía de la ternura y para muchos de nosotros fue una sorpresa que venimos muy preocupados y lo estamos cuando se instalan doctrina Chocobar y la ministra persigue a una agrupación juvenil como La Poderosa y Hostiga pero de pronto vos escribís para que América Latina discuta sobre pedagogía de la ternura y quisiéramos que en este contexto nos reflexiones un poco acerca de cómo ha sido el mecanismo el camino que recorriste para encontrar esta propuesta y hacerla caminar por la región A ver habríamos dicho de que la ocupación de las conciencias y de la sensibilidad de los afectos y de las emociones de los sentimientos es parte de la estrategia de dominación porque es un camino esto lo hemos vivido durante el conflicto armado en el país las reflexiones en torno a lo que se ha dado en llevar pedagogía y la ternura nacen en un contexto de dolor muy profundo es decir ante una situación en la que el que se detiene a revisar qué es lo que siente antes de intervenir está perdido hay que actuar trabajamos como maestros en un instituto de formación en derechos humanos y por la paz pero en esos años era muy difícil ir al interior del país a la parte andina o amazónica para hablar de derechos humanos y la paz esa es la verdad entonces decimos que vengan en la medida de lo posible porque era un peligro para los maestros era trabajo con docentes y en efecto llegaron un grupito que nos faltaba el de la zona minera andina que eran los más difíciles como territorio estigmatizado y además marcado a sangre y fuego entonces llegaron yo recuerdo que estaba trabajando no sé qué majadería estaba ahí preparando algo y me tocan la puerta Alejandro ya llegaron los profes y anda a hablarles dije me ha visto cara de payaso yo tengo que ir entretener a la gente ¿qué pasa acá? no me dice faltan solo tres que están viniendo de la zona minera yo dije ¿de qué voy a hablarles? a compañeros y compañeras que vienen destrozados porque le desaparecieron a un colega porque le mataron a una colega también o porque violaron a una maestra etcétera etcétera ¿no? y dije hay que hablarles exactamente de lo contrario de lo que están viviendo ¿qué es lo que se niega aquí? se niega la capacidad de mirarnos como hermanos y hermanas hay que hablarles de la necesidad de recuperar esta dimensión para poder hablar de política de cambio de transformación para poder hablar de bienestar entonces fue una una conversa con maestros y maestras no era una cuestión pensada dentro de qué marco de tecnología educativa vamos a plantearlo de pedagogía no era ¿qué sentimos? ¿qué es lo que se está negando en nuestras vidas? y ahí salió el discurso que lo grabaron como están grabando aquí ¿no es cierto? y lo transcribieron y de ahí se empezó un poco esto no es que la primera vez que en pedagogía alguien habla de la dimensión emocional y afectiva no pero era hacerlo desde un contexto en que esto era frontalmente negado eso fue el año noventa ochenta y nueve noventa noventa y uno noventa y dos el año noventa y cuatro me cae un texto publicado ese año en Bogotá de un psiquiatra llamado Restrepo apellidado Restrepo que se titula El Derecho a la Ternura un librito que ustedes seguramente deben conocer muy interesante y él hablaba ahí de la expulsión de la ternura del ámbito académico por ejemplo cómo restituirla lo que conversábamos ¿no? que hay maestros que se ponen las manos atrás cuando tienen que hablar con un niño o una niña para que no les vayan a decir que las están acosando porque ahora hay el pánico del acoso ¿no? entonces uno ya no quiere ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué hace? gracias Dios para la disoncha y gracias entonces a esto me estoy refiriendo el discurso sobre la ternura es en primer lugar un discurso ambiguo y que puede ser profundamente confuso y funcional a los intereses más perversos no porque en sí el cariño y el afecto lo sean pero el contexto el contexto hace que hagamos del afecto y de la ternura una flaqueza y una debilidad entonces esto hay que seguirlo trabajando y en efecto yo creo que es parte de la tarea recuperar la dimensión ética y política del componente emocional y afectivo que hay en todo proceso de crianza 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 no es solo para el bebé de pecho nos criamos entre todos este es un acto de crianza mutua lo que se está escuchando lo que estamos compartiendo no para mí ya me criaron no nos criamos hasta un cuarto de hora después y nos cuidamos mutuamente después de haber pateado el balde y haber cerrado los ojos para siempre entonces recuperar esto es un desafío complejo porque eso está asimilado a les voy a contar mejor una historia para que vean por qué pienso así estoy hablando del año 71 estábamos en plena reforma educativa en el país la reforma importantísima y éramos parte de los maestros que dábamos los cursos dábamos compartíamos las enseñanzas con dos mil maestros a nivel del país y entonces era el segundo CEPRE curso de capacitación a los que iban a implementar la reforma educativa e invitaron a un señor casi de tamaño este compañero que era un eléctrico se pegó un discurso porque así la escuela que para qué que vamos los maestros electrizados este es un pataque político terminó de hablar unos aplausos que no acababan nunca y había en la mesa también otro señor barbudo sin alusiones personales a nadie barbudo sentado así cuando le tocó hablar dijo tengo nostalgia de mi mujer cambiaron los profes y dijeron ¿y este quién es? este es el Pablo Freire del que nos hablaban el que se lanzó una arenga de la grandísima era Ivan Illich formidable el paisano este y después viene estoy cansado he estado tres meses en Ginebra no veo las horas de estar con mi mujer le faltaba colchón fíjense ustedes era Pablo Freire yo mismo dije qué pasa se nos desinfló personalmente me demoré treinta años para entender lo que estaba planteando Freire Freire estaba planteando que no todo era ideología y no todo era la política entendida como un programa y que hay que hacer la revolución acomode el lugar estés o no estaba hablando de otra dimensión una política sin esa dimensión es una política para someter una nueva forma ya no de colonización pero si de colonialidad es decir del espíritu decir a quién me impongo cómo manejo cómo domino esa experiencia para mí fue fundamental me demoré treinta años para entender que nos había llamado a tener en cuenta esta dimensión esta dimensión y además el pata lo hizo con una sensibilidad y con un cansancio que realmente se caía pero colocó el tema ¿qué es lo que quiero decir? venimos de una formación política en la que nos hemos vuelto mucho más mecánicos y hemos descuidado esta dimensión la pedagogía y la ternura corre el riesgo de ser instrumentalizada también para decir no no hay que no hagas líos hay que ser conciliadores o sea para bajarle a uno el tono pero también cuando uno escucha y dice yo exijo porque no soy indiferente frente al dolor y al sufrimiento de los demás entonces la primera cuestión es que se han trabajado algunas grandes líneas no más no he entrado tan fácilmente en la academia en San Marcos en la universidad me pidieron para el año inaugural académico que lo era de la pedagogía de la ternera no de la ternura ¿no es cierto? y este y a mí me pareció genial porque era una buena posibilidad entonces el aporte de psicólogos que han trabajado tanto hoy como en la era digital los sentimientos son retrabajados y reelaborados como hoy día a través de toda la tecnología hay una empatía o sea como repensar que no solamente es el contacto directo y físico sino que es tan físico y tan directo a través de todos estos medios nunca me voy a olvidar de esa compañera en Bogotá que me dijo ¿sabes cómo me casé? no le dije yo no estaba metido en eso y me dice publicábamos en el diario había el correo del corazón hace muchos años y uno decía soy fulano de tal y estoy buscando una chica con estas características así se llegó a conocer con su con su contraparte y se casaron felices ¿qué quiero decir? no era solamente nos hemos encontrado hoy eso es amplio hasta sirve para someter a niños al abuso sexual y conquistar gente para el comercio sexual a través de lo digital entonces ¿qué es lo que quiero decir? hoy hablar de una pedagogía y la ternura exige que psicólogos antropólogos en particular este revisemos para que esto no sea capturado y banalizado o pensar esto lo dice Restrepo muy bien en su texto ternura ha sido ligada ha sido feminizada felizmente que las feministas han levantado el grito sobre un montón de baboserías de este tipo ¿no es cierto? claro entonces interesante porque toca un debate que entre nosotros es clave el tema de igualdad de género de los sentimientos en fin toca una cantidad de cuestiones y lo segundo que me parece importante era la infantilización del discurso eso es para los chiquitos de inicial a ellos hay que darle mucho cariño pero ya con gente que tiene bigotes por todos lados y que ya es mayor que hablar de ternura eso es para mocosería para los chiquiticos no con la tercera edad tercero o cuarta edad yo ya ni sé como la ven este ¿cómo es la cosa? una estrategia es como articular las demandas y requerimientos de afecto de cariño y de cercanía de los niños pero también de los ancianos y ancianas hay etapas de soledad muy graves no se ha trabajado eso entonces hay que comprometer a quienes trabajan cuidando niños pero cuidando también a jóvenes ¿o qué significa eso? en un centro de privación de libertad aquí Bruno podría después hablar de eso muy importante ¿por qué? porque no es una relación solo profesional el componente de afecto y de cariño es fundamental no podemos hablar en materia educativa de calidad en la educación sin calidez en la relación educativa y pedagógica no hay calidad sin calidez hay que saber administrar la calidez nadie reparte ternura nadie la ternura emerge de la calidad del vínculo entonces cuando hablábamos de que hay formas prohibitivas y satanizadoras de entablar un vínculo no sin razón a veces significa que nos mutilamos de la posibilidad de permitir que emerja ese sentimiento que llamamos afecto cariño ternura delicadeza etcétera si me parece importante sobre todo esta dimensión de cómo hacer que la ternura y la pedagogía y la ternura sea esta es una charlita que se dio hace un tiempito la ternura como virtud política que se los voy a dejar aquí para la universidad para no sé quién pero igualito pero político aquí no quiere decir ideología o programa simplemente sino el modo de vida el modo de ser el modo de relacionarse y en eso tenemos que reaprender que es crear vínculos marcados por el afecto el cariño y la ternura simplemente quiero relacionar lo que planteó Alejandro con lo que había planteado antes Adriana del reconocimiento en el reconocimiento del otro hay ternura y es un reconocimiento ese reconocimiento pedagógico donde hay ternura pero también hay transmisión y hay conocimiento al mismo tiempo contrapuesto a esa idea ideologizada que planteabas Alejandro donde no hay reconocimiento del otro hay la intención de bajar un dogma digamos esa es la contraposición que me parece que hacías desde las políticas neoliberales en estos años se ha introducido en el campo educativo el componente emocional si querés hablar de eso te pregunto de eso entonces como una estrategia de domesticación y de dominación vaciando el campo educativo de conocimiento y de conocimiento pedagógico querías hablar de eso si exactamente estamos en la misma sintonía yo quiero ser muy clara porque yo estoy desde lo profundo de acuerdo con lo que está planteando Alejandro con la idea de digamos con la idea de la paz porque su idea de la ternura tiene que ver con la idea de la paz tiene que ver con la idea de que nosotros los que los que luchamos o los que no sé no me gusta decir fácilmente nosotros incluir así de una manera general decir el pueblo en general uno se siente con cierto pudor ¿no? al decir nosotros el pueblo pero al menos nosotros nosotros los que queremos vivir una 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 sociedad justa la justicia social que mencionaba Canelotto el camino más seguro que tenemos es el del cuidado de la paz no es el de la guerra no es el del enfrentamiento esto ya se experimentó en América Latina no es ese el camino el nuestro es el de la paz es el de buscar la concordia la concordia no quiere decir la concordia con los explotadores la concordia no quiere decir olvidarse que existe la lucha de clases lo voy a decir con todas las letras no es eso la concordia pero la concordia si pasa por el planteo que hacía recién Alejandro ahora yo a lo que quiero ir haciendo esta aclaración es a lo siguiente a lo que dijo recién a lo que anunció recién Patricia que es que el neoliberalismo avanza avanza con un irracionalismo muy importante y en pedagogía promueve un fuerte irracionalismo un fuerte irracionalismo entonces nosotros lo hemos visto acá lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires lo vemos en la ciudad de Buenos Aires desde los cursos para docentes donde en realidad se recurre a técnicas de sensibilización y unas cosas rarísimas hasta digamos la influencia de algunos sectores yo digo con respeto a todas las religiones pero si sectores improvisados en formas religiosas o pseudo religiosas improvisadas que van invadiendo el campo de la educación en un sentido amplio no solo el campo escolar entonces esto nos tiene que hacer pensar mucho en el tema de la necesidad de avanzar en una nueva racionalidad no de abandonar la racionalidad sino avanzar en una nueva racionalidad y esa nueva racionalidad en esa nueva racionalidad quizás la palabra racionalidad es muy estrecha para expresar esto el elemento emocional el elemento espiritual voy a usar esa palabra que anda siempre por ahí suelto y que lo captura cualquiera es capturado en otra época por las iglesias por las iglesias históricas pero ahora las iglesias históricas tienen muchas dificultades entonces anda por ahí dando vueltas y lo captura cualquiera es un elemento que está en la política o acaso en los grandes movimientos nacionalistas populares de América Latina no hay un elemento espiritual emocional y de ternura ternura en el sentido de lo que decía Alejandro acaso no hay entonces el tema es que nosotros los educadores los pedagogos los docentes educados dentro de una concepción lo que estoy llamando rápidamente normalistas etcétera tendemos a ser demasiado positivistas y a excluir a excluir este problema que es un problema que no lo tenemos no lo podemos racionalizar totalmente porque precisamente escapa al tipo de razón en la cual nosotros en lo cual hemos sido educados al tipo de razón de nuestra cultura pero digamos me parece que es importante el señalar su existencia enseñar su existencia y voy a volver en el vínculo pedagógico cuando uno dice lo más importante en el proceso educativo es el vínculo ¿qué está diciendo? ¿qué estamos diciendo cuando decimos lo más importante es el vínculo? no hay posibilidades de enseñanza y aprendizaje si no hay vínculo en ese vínculo hay elementos que son racionales y hay otros elementos que no los entendemos y que no son solamente psicológicos sino que hay algo que da vueltas ahí y que tiene que ver con lo emocional y en ese sentido el rescate de la ternura me parece algo realmente que vale la pena detenerse y pensarlo sobre todo cuando nace del momento en que señaló Alejandro nace de la oposición a la guerra a una guerra que ya fue en América Latina y que fracasó y ahí es donde nació la pedagogía de la ternura tanto de Restrepo en Colombia como de Alejandro en Perú leía estaba leyendo un libro que se llama también creo que tiene un título parecido pero habla de la ternura de unas escritoras cubanas que se remiten a Martí y que dicen bueno en realidad el primero que habló de esto en realidad Martí no habló de pedagogía de la ternura pero ellas dicen pero de todas maneras es digamos la poesía o sea es el gran educador el gran educador latinoamericano el primer o uno de los primeros grandes el primer latinoamericanista fue Simón Rodríguez pero digamos en nuestra época el gran latinoamericanista Martí hablaba y gran maestro hablaba de una pedagogía del amor de una educación en base al amor etcétera y Martí murió luchando pero no quería la guerra lo que quería era la paz y quería la ternura entonces yo creo que además después de vivir y ahora me voy a permitir hacer una una notita a pie de página sobre esto después de vivir cuatro años en donde de ternura no había absolutamente nada sino que había un incremento y un incremento y un incremento del odio de 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 la exclusión si a mí me parece que con lo que nosotros tenemos que en los próximos años contestar es justamente con la ternura en el sentido más amplio de ese término la verdad que está fantástico esto ustedes en el programa habrán visto que figura que a esta hora estaríamos primero concluyendo pero segundo estaríamos haciendo el diálogo incluso está previsto en la carpeta unas hojitas para que ustedes escriban las preguntas la realidad es que está tan encantador este proceso de intercambio entre Alejandro Adrián Adrián Alejandro que se nos está pasando el tiempo si ustedes lo aceptan no incorporamos el espacio de las preguntas y seguimos escuchando a ellos unos 15 minutos más para concluir ¿están de acuerdo? de todo modo mañana vamos a verlo a Alejandro dando vuelta por la UNIPE y le vamos a pedir a Adriana que también se acerque así que va a haber espacios informales de acercamiento muy bien quiero comentar dos cositas que me parecen importantes en la filosofía andina el eje fundamental no es la racionalidad es la relacionalidad algo que no me permite relacionarme bien con mi entorno como puede ser racional es interesante esto viene de los pueblos originarios es un texto escrito por Joseph Sterman que vivió 15 años en Cusco y otros tantos en Bolivia que ha escrito ese libro titulado la filosofía andina la sabiduría el criterio de racionalidad es la relacionalidad lo que no me permite estar en armonía con mi entorno de qué racionalidad estoy hablando la segunda idea es que y esto lo planteó muy bien Boaventura de Sousa Santos cuando habló de los fascismos sociales pero hoy día y retomo lo que ha planteado Adriana se habla de los cristo fascismos es el caso de Bolsonaro en nombre de la fe soy fascista socialmente hablando esto es muy serio y esto tiene que ver con algo no cogito ergo sum pienso y luego existo no odio entonces existo esto es muy serio esto lo ha planteado José Tamayo teólogo español que estuvo por Lima de poco que bien aventado entre paréntesis pero me pareció muy interesante como él ha hecho un análisis de las nuevas formas de detestar de odiar pero no en el sentido del odio que está no, no hay que odiar todo lo que se oponga a la posibilidad del triunfo de este modelo civilizatorio finalmente contrario a la fraternidad a la hermandad a la sorolidad que tiene que haber y lo otro que quería decir era cómo hasta cierto punto esto que tú decías de relacionar la búsqueda y la construcción de la paz que no puede ser hecha la prepo y no puede ser hecha con violencia sino que supone algo nuevo que es esto de la ternura yo me suscribo en el trabajo con los grupos no en la sociología del consenso sino en la sociología del consentimiento que es otra cosa es decir no tenemos por qué estar en consenso para aprobar algo pero sí en consentimiento y siempre queda al lado una especie de agenda B de los elementos que no llegaron a consensuarse pero sí a consentirse porque no son antagónicos a mi conciencia ética y a mi racionalidad en el buen sentido de la expresión de lo que es aceptable aunque no fuera de la mayoría creo que se ordenan los puntos nomás para no hacer la larga sí para cerrar simplemente esto sobre todo para casi todos los que están acá los que estamos acá somos docentes y me parece que es bastante importante para lograr para que lo que estamos diciendo no quede como algo no sé lindos deseos o buenas palabras yo creo que hay una cosa bastante concreta que es la necesidad de que efectivamente recuperemos la memoria de que podamos entender las cuestiones generales está muy desgregada nuestra sociedad hay muchos problemas o sea uno entra a una escuela y se encuentra que cada docente tiene un problema con el de la el aula de al lado o yo lo que veo es un enorme retroceso en la comprensión de los problemas generales en la incomprensión de lo particular en lo general entonces si si hablamos de ternura y hablamos de ternura en un sentido general con un sentido profundamente político como lo como lo hace Alejandro estamos hablando de de la construcción de discursos de discursos que sean discursos abarcativos que sean discursos comprensivos que sean discursos en donde en donde donde cada uno pueda realmente comprender dónde está cuáles son los procesos que está viviendo cuáles son los los grandes protagonistas de que en en qué escenario está uno parado y no solamente llevarlo al nivel individual no solamente llevarlo al nivel individual o sea cuando si uno tiene que explicarse a los chicos cuál es la situación que están viviendo tiene que explicar algo que vaya más allá de su propia familia tiene que explicar lo que pasa en su medio social tiene que explicar que en esta sociedad hay quienes tienen todo y hay quienes no tienen nada pero que un tema está relacionado relacionado con el otro y al mismo tiempo para que podamos convivir en una escuela para que podamos convivir en un distrito educativo para que podamos tener volver a tener volver a tener algún proyecto en conjunto tenemos necesariamente que transmitirnos que trabajar sobre las concepciones más generales no podemos quedarnos en concepciones limitadas tenemos que trabajar sobre concepciones generales tenemos que saber historia tenemos que entender y enseñar la historia reciente y tenemos que pensar en conjunto en el futuro ese es un esfuerzo eso es parte de la ternura hacer el esfuerzo en la sala de profesores para poder conversar con los otros para que la sala de profesores pueda ser un lugar en donde expliquemos y escuchemos las explicaciones de los otros este es un momento para eso en el sistema educativo es un momento para que el sistema educativo todos todos los que estamos acá todos los que estamos acá de alguna manera somos personas que tenemos algún tipo de palabra en algún lugar de la educación argentina y en ese lugar tenemos que trabajar para el vínculo tenemos que trabajar para vincularnos tenemos que trabajar para decir acá estamos y para decir nosotros sabemos que de eso también conversamos hace un rato para revalorizar lo que sabemos porque parte de este vínculo y de este vínculo de ternura es el que los educadores valoricemos lo que sabemos porque si valorizamos lo que sabemos vamos a tener mayor capacidad mayor predisposición a valorizar lo que saben los otros nuestros colegas nuestros alumnos nuestros compañeros y la sociedad en general porque de alguna manera a uno le dan ganas de no escuchar nunca más esas palabras que dicen que país horrible este en que vivimos quisiera no vivir en América Latina me gustaría vivir en Miami quisiera no escuchar nunca más esas palabras y volver a querer a querer lo propio esto creo que es lo que tiene que ver con el trabajo de Alejandro con la pedagogía de la ternura muchas gracias un lujo muchas gracias Adriana muchas gracias Alejandro vamos a aplaudirlo de pie aplausos aplausos con la pedagogía